Así mismo es, hoy hubo una movilización, una protesta incluso frente a la gobernación y frente a MUNED. Pero, oiga, el gobierno tiene que ver con eso, eso se llama, es cuando usted va a guardar lo suyo. Así es, así es. Porque imagínese, ellos lo hicieron a la gobernación cuando iban a meter, ellos no fueron. Usted ve, no es que uno no quiera, o yo quisiera que se lo dieran, pero lo veo en China. Está difícil, sí, porque el problema es que el gobierno no puede tomar los impuestos de los ciudadanos, no puede. Para pagarle a gente es que no puede, porque eso no lo contempla ninguna ley. Que me perdonen los que tienen dinero ahí, pero esa es la realidad. Así mismo es. Gracias, primo. Bueno, pues ahora que el primo me tira eso, vamos a ver una movilización que me envió el amigo Pedro Vargas, de la gente que han sido estafadas porque ha sido una verdadera etapa, de los MUNED. Miren aquí. Es que ellos tienen miedo, creo que. Bueno, pues ahora que el primo me tira eso, vamos a ver una movilización que me envió el amigo Pedro Vargas. Entonces aquí está otra, yo creo que esta es... ¡Vamos! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente! 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 ¡Vamos a la gente estos ejecutivos y propietarios no viven aquí, no dan las caras no hay forma de localizarlo y entonces hay una serie de cosas ahí que yo ni quiero hablar de eso porque lo último que se le debe de matar es la esperanza a la gente yo no puedo venir aquí a hacer que protesten y que traten, verdad, el que tiene su dinero ahí de ver lo que hacen pero la verdad que es un caso, así vi una gran movilización este es el país de la maravilla este es el país de la maravilla, después de esta llamada les voy a decir buena tarde buena tarde bien Leocadio hermano, bien mira Omar ellos no van a hacer nada con esa marcha y esa protesta ¿tú crees? ellos tienen que ocupar los edificios que ellos tienen aquí pudiérase interviene la policía y le dan curso al problema pues esa protesta no le van a hacer caso ellos yo, es verdad ellos no le van a hacer caso no, pero esa gente está en casa del carajo quién sabe pero además supe supe y por otro lado ajá, adelante todavía no han pagado no, no han pagado en el gobierno no han pagado la situación de... pero eso, eso, eso es que no debería ser eso todavía no es nada Leocadio todavía no es nada para la medicina y lo colmado que ya no le dan más eso es un crimen así mismo así mismo todavía no es nada bueno este gracias Leocadio a mí alguien me dijo ligado a eso de los MUNED como que fue una acción tan terrible lo que esta gente hicieron que ese grupo no tiene nada nombre como que no sé como que había atrapasado a otra gente no, no sé pero alguien como que me explicó eso o sea fue un acto delincuencial bien pensado y como aquí esos grandes magnates la justicia de este país no actúa hacen y deshacen y nada nada pasa buena tarde buena tarde buena y usted buena tarde si le escuché hable un poquito más fuerte hermano y por qué el gobierno no interviene en ese caso de la MUNED porque es muy muy venoso hay gente involucrada con millones ahí con su patrimonio personas que lo que tenían ahí era para sobrevivir con sus medicinas y eso y el gobierno no se digna e interviene por esas personas porque el gobierno es cómplice porque el gobierno permitió que esas operaciones operaron siendo ilegales porque el gobierno debió establecer que esa entidad no tenía jurisdicción para captar dinero porque no era un banco y el gobierno por tanto es cómplice también pues gracias mi querido el gobierno es cómplice de eso porque el gobierno ha permitido que instituciones capten dinero cuando no son banco y aquí hay muchísimas instituciones sin ser bancos comerciales que cartan dinero de los ciudadanos y el día que les pase una desgracia es lo mismo que lo de los munes lo mismito porque se hacen de la vista gorda porque este es el país que todo se deja pasar y todo se deja hacer y cuando llega la desgracia todo el mundo está así pero ven la cosa porque eso eso y entonces muchos quieren alegar no que aquí no había banco y que el único sitio no importa era ilegal no importa que fuera de hace 100 años era ilegal no era un banco comercial y debió haberse regulado y mi gente por el afán de que le den más interés corren los riesgos hay que decirlo así porque no podemos venir ahora a ponernos la gente buscando que le den mayor interés hay sitios que le dan en un banco comercial 5 mil pesos 7 mil pesos en un sitio así le dan 15 y 20 mil pesos ahí viene el estafo ahí viene la desgracia la gente tiene que estar escuchando tenemos una llamada buena tarde buena tarde un placer Omar si yo quiero saber si ese hombre que te llama habla así como un ñaño no hay algo así que barbaridad bueno yo no sé pero esa es la forma de hablar y lo grande el caso que él siempre tiene buenas intervenciones de modo que él no puede no creo que pueda tener una que esa es su forma de ser entiendo yo no de todas maneras hay gente que llama entonces yo creo que esa es su forma esa es su forma que él habla así entonces hay que comprenderlo pues mire le decía tenemos una llamadita buena tarde Omar parece yo que llamo lo que pasa yo tengo un problema en los dientes y por eso que llamo así y me operaron tiene lo que se llama una redesilla sí ah no está bien bueno ya usted dio una explicación mire ya dio una explicación porque tiene una redesilla y tiene parece que está haciendo un tratamiento en los dientes y entonces eso le impide hablar y es verdad de modo que yo quiero a él felicitarlo y darle la gracia porque él hace ese esfuerzo de siempre intervenir y entonces eso es digno de elogio yo lo elogio a él y le doy la gracia porque siempre él se digna en llamar a este programa porque vamos a decir la materia prima de un programa de televisión y de un programa de radio son los televidentes y los radio oyentes entonces si un televidente y radio oyentes se digna en llamar para hacer aporte y tener y fijar su posición respecto a distintos temas pues uno tiene que agradecer eso de modo que ese es un gesto que él hace bastante bien miren señores yo dije ayer y quiero que me den un chancecito que en el día de hoy iba a hablar de la situación de la junta distrital de Zenovil yo quiero que me den que barbaridad denme un chancecito vamos a buena buena si buena la cuestión de los monedas es igual que si tú atracaron una banca y hay que perseguir eso claro que hay que perseguirlo nadie ha dicho que no claro que hay que perseguirlo un banco claro 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 el gobierno tiene que responder no no lo que yo digo que el gobierno no puede coger dinero del erario para devolverle porque eso no estaba regulado tú me entiendes es muy difícil pero puede puede atacar a monedas ah eso si y con fiscal lo viene por eso es de Paco si eso es verdad eso ahí tú tienes razón ellos pueden claro el gobierno puede perfectamente someterlo a la justicia hasta acá a monedas con fiscal lo viene miren ustedes deben este dinero claro ellos pueden eso es verdad este gobierno es un chalatán también pero yo lo dije que son cómplices si claro son cómplices el gobierno es cómplice claro que si así es entonces ya tú sabes pues gracias mi querido ok no y el deseo mío es que esa gente porque yo sé lo que están padeciendo esa gente es que resuelvan sus problemas porque no es fácil usted coger a ningún pendejo su dinero que le ha costado tanto sacrificio que le ha costado tanto sacrificio y usted hace un pendejo de eso y que después se esté riendo por allá no eso es criminal es un crimen que le ha costado que le ha costado